Señorita Mi gente, mi gente Para el mundo Toda la tierra Mi gente salsera en todo el mundo Escuchen bien Ánganle lo nuevo al previo Asociación de Johnson for the World En colaboración Mr. Tri Vamos mi Mike Ánganle bendecido.com Buena aventura Cuando principales nos hicimos los tres Ánganle Estabas enamorada Yo nunca quise Que lo nuestro acabará Pero luché Siempre que te lo rogaba grito A mi venga te lo explico Mujer apasionada Pero luché Pero a ti Me sufrí Me arrodillé Pero no Pero no existe nada Ya no te veo Solo te pienso Ya no te veo Solo te pienso Hey 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 Yo no me arrodillando Yo no te amo Y no me arrodilló Y no te veo Yo no te veo No te veo Además me Yo no te pensaba Yo no te veo Yo no te veo Un probing Para todos los fans de Ángeles, bendecidos, pendientes Allá vamos a estar los del templo también que lo estamos lanzando Presentándolo allá los del templo Chocó una aventura en esa canción Ya, ya no te veo John Seacur de Juego Pero no hiciste nada, ya no te veo Solo te pienso Ya, ya no te veo Solo te pienso Ya, ya, ya Ya, ya, ya Pero no hiciste nada, ya no te veo No, 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 no te veo Ahí chocó, ahí con la locura capital del pacífico Y aún sin por devolver eso Con Mr. Queen de Guaraguao Y una homicidoteca Solo te pienso, dame un momento, analizo el momento de ver Pero Mr. Queen, metiéndole duro Número uno, metiéndole, rap, número uno, Colombia Me fascina, por eso mami, todo me domina Amigo, fuerte, fuerte Que somos una champaña, mami Piéndete ahí Ya pronto se lo damos a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo Y viene la producción ahí, por gente Tienes tus besos, yo no te diré Ay 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 Gua, gua Oye ¡Qué ganas las dos son! Por lo que templo vamos a ver Colombia, Colombia, buena aventura, buena aventura Colombia, Colombia Si, Sally Capical y mundial de la salsa Marcelo Yo te invito en Cristo Te invito en Cristo